Se crashó el Ripper, wey Se crashó el Ripper, bro GAAA Causa GAAA De mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir GAAA, causa GAA Damos eso, pero aún la oigo En mi casa de vivir Ha intentado GAAA, 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 GAAA Haciendo lo habitual La bella luz de luna te acompañará Baila la luz de 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 la luz Una noche solida GAA Me preocupo que los cuatro galos hizo a tempo el hijo de perra